Más que desde lo técnico, lo que charlas con los productores agropecuarios, Jorge, de la realidad que estamos viviendo. Las opiniones, como dijiste, en principio son divididas. Hay gente que está de acuerdo con el paro y es entendible. Hay gente que piensa que es una medida que es como se dice en el campo, que ladra de atrás, que no puede hacer nada, más que ladrar. Pero bueno, tiene que también poner alguna posición expresa porque no se sabe después hasta cuándo se avanza en impuestos. O sea que, por ejemplo, hoy ya entraron a Novillo como 2.000 cabezas de lineas, o sea que la medida es difícil de llevar adelante. Yo creo que más que nada es un aviso de la gente como diciendo, bueno, está bien, esto lo vamos a pagar porque no hay opción. Es una ley, pero paremos con cazar en el zoológico, o sea ponerle, siempre se le saca. Al campo porque en la pirámide es una poca cantidad de gente, entonces, ¿qué van a hacer? A los camioneros, por ejemplo, no van a sacar nada, que le paran al país. Al campo poco va a ser, aparte tampoco está ni en condiciones ni en su intención producir un desbarajuste en el país. Está bien, pero sin embargo, anteriormente con la 125, el campo se paró de manos. ¿Qué fue lo diferente de ahí? No, no, es que fue, es como el 0 a 100 o de 100 a 101. O sea, en ese momento realmente produjo una reacción. Y ahora también hay gente, sobre todo en el norte, medianos y pequeños productores, muy, muy enojados. Porque lo que yo creo que hay que siempre poner en el contexto de las cosas, ¿no? No, qué sé yo, una soja, paga 1.000 kilos de soja, le costó arrendar el campo. 1.500 kilos de soja le costó la semilla, el fertilizante, las labores, los insecticidas, los herbicidas, ¿sí? Le quedaron 500 kilos de ganancias. El gobierno se va a llevar el 30, o sea 3 por 3, 900 kilos. 3 por 3, sí, el 30% de 3.000 y a él le quedaron 500 kilos de rédits. O sea, queda en rojo. De hecho, tanto para maíz, que no le subieron tanto, o sea, el aumento en el maíz fue casi el 80%, subieron del 6 al 12 prácticamente. Del 6,7 al 12, una cosa así. Los que arrendaron campos para sembrar, que hay que entender, es gente que invierte, que arriesga, que produce, que da trabajo. Pero esa gente quedó toda en rojo. Y encima no hay crédito. O sea, que la reacción en ese pequeño productor y mediano productor es tremenda porque se ve fundido directamente con esos números. Y la otra cosa es que te fue mal y en vez de 3.000 kilos, sacaste 2.000. El gobierno no viene y te dice, bueno, tomá, te voy a dar tal cosa. A todo el mundo, a este le da, al otro le da, al otro le da, pero al del campo generalmente no le dan nada. Estamos hablando de la parte agrícola y también entra otro enfoque. En su momento, en el gobierno anterior a Macri, la presión fue tan grande sobre exportación de carne, se la cerraron, exportación de queso, se la cerraron. ¿Y qué lo obligaron? Los embretaron a sembrar soja. Y la soja, que después, sí, es bastante cómodo porque la verdad, pero la ganadería es más segura. No tiene, otra vez hablamos acá, es una cuestión de juego de azar la siembra. Cinco años, cuatro son malos y uno es bueno. Entonces, pero la ganancia es más grande, es como apostar en la ruleta. Ahora, la ganadería tiene menos margen, pero es más segura. Más constante. Y de hecho, hoy la carne es un buen negocio, estimo yo, y hasta la leche se está acomodando. Pero el otro tema que también hay que revisar, por eso esto es una cuestión que hay que mirar en su contexto. El contexto mayor es que la Argentina, en estas condiciones de pocos que aportan y muchos que reciben del Estado, es inviable. Todo crédito que nos den va a ser para pagar deuda, pero no vas a llegar porque el gasto del Estado, más allá que sea para ayuda, para esto, para todo lo demás, se lleva una cantidad que lo hace al sistema que no va a funcionar. O sea que casi cualquier cosa que se haga es muy difícil de llevar adelante. La verdad es que los gobernantes nuestros se van a tener que forzar mucho y sacar mucha punta al lápiz. Mientras no llegues al otro extremo, que uno ya lo ha vivido y por eso hay que tomar los contextos todavía mundial. Stalin dijo, no, acá, comunismo, le sacamos todo a todos los que tengan y ahora vamos a tener para todo. ¿Cómo terminó Rusia? Los países más pobres. El muro de Berlín cayó para lo de afuera. Nadie se metió ahí porque, es más, Stalin mató, eso fue la perestroica famosa para que tenga más memoria o más edad. Dice, Stalin mató a 22 millones de rusos para mantener el sistema y después dijo, sí, esto no anda. Entonces lo puso más un movimiento, hizo el comunismo maoísta. Le sacamos a todos los que tengan y le damos a todos los amigos la tierra. ¿Qué pasó? Vieron la sequía, no sabían producir. 30 millones de chinos se murieron de hambre. 30 millones. Costó el sistema de decir, ah, le saco a los que tengan y reparto. Y otros 30 millones mínimo habrán matado a mao. Costó 60 millones y después un día dijeron los chinos, che, pero esto no funciona, el comunismo no va. Entonces mandaron a Harvard, ya era época de mao, pero ya estaban mandando gente, me lo decía el otro día, ayer, un abogado que estuvo con unos físicos que venían de, están viviendo en Estados Unidos. Dice, la biblioteca en nuestra universidad, la universidad de física, funciona 24 horas. Dice, pero ¿y quién va a las 4 de la mañana? Los chinos. Porque fueron y aprendieron. ¿Qué hicieron? Y como te mejoran cualquier cosa los japoneses o los chinos, y ellos mejoraron el sistema capitalista, y ahora hay 400 millones de chinos, más rico que el promedio de todo lo americano. O sea, que esa cuestión de sacarle al que tiene, lo solucionás en un tiempo y a la larga va a sacar. No queremos quedar en Venezuela. Por otro lado, y nadie quiere quedar, el gobierno tampoco, estimo. Entonces, es necesario que todos colaboren. ¿Y dónde van a sacar? ¿Y a quién le sacaron? A los que no pueden hacer mucho, a los jubilados, porque ahora están por 6 meses, y dicen, no, pero después te lo vamos a acomodar. Y al campo le van a sacar. No tienen opción, por otro lado. O sea que es muy difícil decir quién tiene razón acá. Sin duda... Bueno, vos hablabas de los jubilados, mirá, acá llegan algunos mensajes. Dice, dejen de quejarse si están mal ustedes, ¿qué queda para nosotros los jubilados? Que ganamos monedas, dice Mabel. Claro. Bueno, ahora fíjate qué curioso, ¿no? ¿Qué dijo ustedes? Yo que aclaré, primero, no soy agricultor, no soy ganadero. Ah, es un médico veterinario, Jorge Villalba, digo, por si no lo conocen. No, no, está bien, pero... Pero es un gran referente del sector y creo que uno de los hombres que más experiencia tiene. La parte técnica, ya que está, lo aprovechamos también en sus contactos con la gente. Claro, con la gente de campo, pero también tengo que aclarar otra cosa. Sí. No soy ni quinerista, ni peronista, ni radical, menos macrista. O sea, sí lo voté a Macri como una opción ante el desquicio, que para mí, el desquicio anterior. Como siempre decimos, esto es una opinión mía y habrá opiniones de otro tipo. Mi opinión no la paso por una cuestión emocional, sino por una cuestión técnica. O sea, que hice mi primario, mi secundario, mi secundario, mi terciario y sigo informándome. Y esa es mi opinión. Sí, sí. Que respeto totalmente la de otra gente que podrá tener su idea. Ahora, es una opinión generalizada de que el sistema en este momento es inviable. ¿Qué hay que revisar? Todo el sistema impositivo. ¿Por qué? Porque hace una semana fue un plomero a mi casa y me hizo 7.000 pesos. Ah, ¿ustedes factura no? No, factura... O sea, ese no paga impuesto. Se sigue cazando en el solo. Pero, pará, pero también conozco el caso de uno que me para comprar alimentos para los conejos. Yo digo, auto enorme, polarizado los vidrios. Y este, no, este tenía un kiosco que se le fundió en Deró, pero se metió en el tema de política, dice, y ahora le dicen, dice, araña sin patas porque no se puede aplicar como hizo la tela. O sea, ese tampoco paga impuesto. Dicen acá, dice, a las pymes ya no sacaron todo, mataron a más de 26.000 pymes. Bueno, muchas pymes también estaban en el campo. Muchas pymes, hay mucha gente de campos, campos pequeños que de alguna manera estuvieron obligados o decidieron venderlos, ¿no? Hay muchos mensajes que los vamos a seguir compartiendo. Y en buena hora que se genere el diálogo, porque el tema es aportar un cambio cultural. Sí, una sola cosa pido. Los mensajes que lleguen y que tengan una opinión, que lleguen por ahí con algún fundamento, digamos, de los por qué, no solamente la calificación, sino por ahí que argumento fundamentalmente para poder compartir y que sirvan para debatir. Acá hay uno que es más técnico, y por ahí vos nos podés ayudar en esto. Buenos días, de lo que veníamos hablando, dice, el jueves pasado bajó 10 pesos la carne en Liniers, y en Tandil, ese día en las carnicerías, subió 10 pesos. Bueno, no sé si en todas habrá aumentado, pero... Es que es así... Ahí es una cuestión bien técnica. Mirá, por eso. Una red rinde 60%, ¿sí? Entonces, acá se paga 100 pesos el kilo, ponele, para un aviso de primera calidad, ¿sí? O sea que saldría 200 pesos si se aprovechara la mitad. Sale un poco menos porque se aprovecha más de la mitad, ¿sí? Entonces, ¿a cuánto quedaría el kilo? 180 pesos, igual cuesta 500. Nadie toca a los intermediarios. La leche le pagan menos de 20 pesos al productor, la pagan 60. ¿Cómo se sube 40 pesos? Encima le venden agua, porque le sacaron ya la crema, es leche descremada. Te venden el agua a 60 pesos. Se quedaron con la crema, ¿y por qué pasa de 20 a 60 pesos? ¿Qué hace el Estado? En vez de meter... O sea, no digo que no le meta la mano en el bolsillo a uno, pero también que se le meta al otro. ¿Por qué ese... La única gente que he visto comprar el campo en estos años, o el 80%, son políticos. Y... ¿Cómo? Nadie le pide... ¿De dónde sacaste la plata? O sea, hay una relajación en todo lo que es controles, y no hablemos de casos locales, de gente que te hace, te invierte 10 millones de dólares, ¿eh? Y resulta el PIB que trabajaba, no, tenía una agencia chiquitita así de... Nadie le pide un control. Nadie controla. O sea, que sin duda hace falta esa plata del 3% más que le subieron y hace falta. Pero también hace falta que se hagan controles. Sí, yo quiero... Bueno, quiero leer algunos mensajes en el bloque que viene, pero quiero ver algunas cuestiones técnicas también, el tema de las altas temperaturas, ahora un poquito de falta de agua en el campo, que hay mucha gente del campo que escucha y por ahí sirven los consejos del doctor Villalba. ¿Se queda un ratito más con nosotros? Encantado de seguir. No vamos a discutir, sino a discurrir, en este caso, ¿sí? Con la gente que está escuchando y que opine y que en todo caso trataremos de responderle lo mejor posible. El doctor Jorge Villalba. El doctor Jorge Villalba, médico veterinario, está charlando con nosotros. Bueno, las discusiones que se producen cada vez que hablamos del tema campo. No sé si había quedado algo pendiente, sino quería preguntarte algunas cuestiones técnicas también. Sí, cómo no. Quedamos en que el problema del Estado, que no controla, porque cuando decimos el Estado no estamos diciendo este gobierno, ni el anterior, ni el anterior. O sea, todos los gobiernos no controlan y se van cantidades de dinero. Yo me manejo mucho por leyes biológicas, ¿sí? Sí, sí. Porque mi formación es biológica. Pero usamos, por ejemplo, en el campo la ley del iceberg. ¿Sí? Sí. La ley del iceberg dice que si se te murió un animal, no perdiste 300 kilos de ese animal. Eso es lo que estás viendo. Perdiste en realidad 3 por 8, 24, 2.400 kilos que están ocultos. Y eso se repite en todas las cosas. Un empleado, descubriste que no hizo algo indicado. Ya, esa es la octava, ves. Vos descubriste esa. Ves un octavo de la realidad. Y así todo. Entonces, yo veo, por ejemplo, me acordaba este que tiraba millones de dólares. Pero no son esos 8 millones de dólares. Ese es un octavo de ese pedacito. O sea, es mucha la plata que se va. Ni hablar del baile que tenía mil vehículos. Bueno, pero en realidad no son mil, son 8 mil ahí alrededor. Uno ve un octavo de la realidad. Pero ese tema hay que tenerlo presente. Y volvemos a decir, son opiniones que yo respeto absolutamente, es más, tengo amigos de todas las facciones políticas. Y está bien. Mis amigos de la universidad, algunos eran comunistas, me decían, no, somos maoístas. Me gustaría charlar ahora con ellos. Seguimos juntándonos. Y así, bueno, ¿qué pensás del comunismo de Mao cuando ahora China es capitalista? Jorge, ¿qué pensás, digo, más allá de las retenciones, de los aumentos, esto de cazar en el zoológico, ¿qué pensás en estos poquitos días? Porque en realidad son 3 meses aproximadamente que tiene el nuevo gobierno en el poder. ¿Qué pensás? ¿Cómo ves el futuro? Hablamos del sector agropecuario, obviamente. Sí, sí, sí. No, yo creo que como el sector agropecuario produce casi el 60% de lo que ingresa, no lo pueden, esperemos que no hagan la de Stalin ni la de Mao. Sacarla al que sabe y dárselo al que no sabe porque van a la debacle. O sea, hay que aprender en el cuero de los otros. O sea, que no creo que lleguemos a ese extremo porque también llevaría a un conflicto social. Creo que van a ir moderándose, lo veo a Fernández como un moderado. Sí me preocupa oírle decir en un momento casi una barbaridad de la expresidenta y después decir lo contrario al poco tiempo. O sea, que me preocupa que sea tan político en eso. Los políticos dicen lo que conviene en cada momento, pero eso me preocupa. Pero sí es un hombre moderado, es un hombre con formación. Está bien, a los jubilados les prometió aumento que ahora no están, pero no lo van a poder cumplir. O sea, ahora, ese forma parte también de lo que es la formación. Si uno sabe que el sistema es inviable y que lo que se reciba va a ser para pagar deudas, como hizo Macri también, pagar deudas anteriores, y este gobierno, si recibe plata, va a ser para pagar deudas anteriores, no queda margen para mejorarle a los docentes, de mejorarle a los jubilados, uno ya lo sabe antes eso. Entonces, eso me preocupa, pero está bien, es la política. En lo otro tengo confianza porque aparece como un hombre moderado y se tendrá que mantener, por lo menos, dentro de algunas normas. Está bien que está un poco entre dos fuegos a veces, pero yo lo veo a la Argentina, le tengo confianza porque todos los organismos vivos, inclusive los países, forman sus propios anticuerpos y se defienden. Te leo dos mensajes más para equilibrar y ya vamos a hablar de otros temas. Dice, el local es político, llevado a cabo por dirigentes opositores vinculados con el campo. El impacto de la medida es marginal y deviene de una ley votada anteriormente por el Congreso. Y el último que leemos por ahora, buenos días, estoy escuchando el programa, a la gente que no sabe cómo es el manejo del campo y nos dicen que ganamos fortunas, que vengan a invertir para sembrar y así se van a dar cuenta lo que cuesta. Dos mensajes y con esto cerramos este tema. Contame, por favor, cómo está el tema de altas temperaturas que tuvimos hasta la semana que viene, un poco de falta de agua por esta zona. Contanos cómo ves vos el panorama de Tandil y partidos vecinos. Sí, bueno, el cambio climático se siente en las temperaturas, pero Tandil en algunas zonas está bastante bien porque le llovió. Todo depende del agua. Esto es una industria que funciona a cielo abierto, entonces el 100% depende del tema climático. Tandil no está tan mal. Sí, la zona de Bahía Blanca, toda esa zona, La Pampa están sufriendo una sequía terrible. La zona de Córdoba bajaron los rendimientos terriblemente. Aún así, porque venían bien, puede ser que sean moderadamente buenos, pero cayó mucho la producción a nivel país. Y sobre todo en Tandil, yo creería que algunas zonas, Iraola, de la Canal, por ejemplo, ha llovido bien y otras zonas un poco menos, pero en general, para la hacienda está bien la situación y realmente he visto unos muy buenos maíces, unos buenos girasoles. Y las hojas, bueno, las hojas, el yuyo famoso, resiste mucho la sequía, así que de alguna manera va a pasar. El tema es que no caigan heladas tempranas, que también es el peligro de Tandil. O sea, Tandil tiene un buen régimen en general de lluvias, mejor que otras zonas, pero es más helador que otros partidos. La lluvia, a ver si esto es una percepción o realmente en el campo lo ven. ¿Antes la lluvia era más pareja? ¿O siempre fue así? No, no, es muy variable. Yo tengo gráficos hechos por el querido ingeniero Alberto Alacia. Oh, maestro. Y gráficos de 30 años. Y no, hay periodos de sequía, lluvia, sequía, lluvia. No, pero yo digo dispar en el sentido de que acá en el centro de Tandil te caen 30 milímetros y en de la canal llovieron 5. Para ir a un más extremo todavía, vos ves en distintos barrios, por ahí vamos recibiendo nosotros mensajes, mirá, en tal barrio llovió tanto, en el otro, y antes había, yo recuerdo, había una diferencia entre barrios 2, 3, 5 milímetros, pero ahora suelen haber diferencias de 10 hasta 15 milímetros y son barrios muy alejados. Tal vez es una percepción, porque la lluvia de verano tiene esa particularidad. Llueve naturalmente, se lo muere acá y nos pasa a nosotros. Estar trabajando en la manga y ver a 5 kilómetros la lluvia y llueve, y llueve, llueve. Por ahí cambió el viento y te llega, pero por ahí la ves ahí y la lluvia de verano es así. O sea que tal vez es una percepción... Es algo de... Es una buena pregunta para tu amigo... Para Gustavo, para yo. Exactamente. Pero, porque él nos va a sacar de lo que es la percepción cercana con la estadística que mata el error, según decía mi padre. Es bueno, la estadística mata el error. Es cierto, él, digamos, durante todo el verano, cuando hablaba de tormentas, hablaba de esto, de tormentas dispersas. Es decir, dice, en un lugar te pueden caer tantos milímetros y a poquitos kilómetros de ahí ser una lluvia casi imperceptible. Exacto, exacto. Eso lo decía casi siempre que anunciaba tormentas. Claro, pero en términos generales, yo la veo la ganadería bien, muy bien, y la agricultura tal vez complicada por la cuestión, sobre todo, de las retenciones, más que del clima. Y tal vez a la distancia, si suben retenciones al maíz, no sé cómo variará, porque en un momento la gente, si le suben las retenciones y no le dan los márgenes, no va a sembrar maíz. Cambia de... Baja la oferta, va a subir la demanda. Pero pasó con el trigo, pasó con el trigo. No, no, y ahora se volvió a sembrar maíz porque se le habían bajado un poco las retenciones. Entonces, pero en un momento no se sembraba y los productores de cerdo, que es una producción muy eficiente la del cerdo, convierte... Este es un tema para tener en cuenta. Una vaca convierte casi 8 o 10 kilos en un kilo de carne. Pero un cerdo convierte 3 kilos de alimento en un kilo de carne. Y un pollo 2 kilos de alimento en un kilo de carne. Y lo mejor en eficiencia son los peces. Que llegan las carpas, esos peces de colores, que de hecho todos los orientales tienen su estanque y crían en vez de gallinero, tienen... Pero que comen eso. Comen eso. Ah, no sabía que las carpas se comían. Sí, un kilo de alimento, un kilo de carne produce, prácticamente. Uno a uno, porque no tiene que ir a tomar agua, que está en el agua, y se desplaza fácilmente. Entonces, pero aún los criadores de cerdo, que son muy eficientes, hace, bueno, en el momento que subió el maíz por las retenciones, estamos hablando del gobierno anterior a Macri, nos dice, nos cuesta producir un kilo de cerdo, 18 pesos. Y lo vendemos a 17. En este momento estamos consumiendo, bueno, pero estás viviendo, igual sí. En vez de reparar una tranquera, no la reparás. En vez de poner un alambrado nuevo, no la ponés. En vez de mejorar una sala, no la mejorás. Pero tenés que, estaban trabajando en un momento previo. O sea, ese es el resultado que va a ocurrir a distancia. Correcto. Ahora, muy importante lo que dijo ese productor. El campo no es muy rentable, lo conversábamos fuera de cámara recién, tiene una rentabilidad muy, muy baja. Pero lo importante es saber que tiene rentabilidad baja manejándolo uno que sabe. Si lo maneja uno que no sabe, va para atrás. Sí, lo que hablábamos en la pausa fuera de micrófono era que si hablamos de un campo, no sé, de 3.000 hectáreas para arriba, obviamente la rentabilidad va a ser importante y sin duda tendrá que pagar todos los impuestos y retenciones que deba pagar. Ahora, comparar eso con alguien que tiene 100 hectáreas, donde la rentabilidad, si la dividimos por los 12 meses, probablemente nos encontremos que lo que le queda al productor, por ahí es lo mismo que un sueldo mediano y no mucho más que eso. No mucho más que eso. Y te doy otro dato, no de 3.000, de 6.000 hectáreas. Un campo de 6.000 hectáreas que yo fui a retirar vaquillonas, a revisarlas para comprarlas. Y yo digo, ¿cómo venden estas vaquillonas hermosas? Eran las vaquillonas de Hereford. No, dice, venden las 700 vaquillonas de reposición que tenían para reponer vacas que se quedaron viejas o se sacaron del sistema, porque les falló la cosecha de soja. O sea, no viene el gobierno y te dice, no, te voy a ayudar. No, tuvieron que liquidar toda su reposición para cuidar ese bache, porque como puede tener grandes ganancias, pero tiene grandes pérdidas. Está bien, pero un campo de esas características tiene espalda para aguantarlo. Justamente. La espalda eran las vacas en este caso. Exacto. Pero uno de 100 hectáreas, ¿qué espalda va a tener? No tiene, sin deuda. De hecho, toda la siembra pasada, más de la mitad se fue a crédito, de la campaña pasada, porque no les queda resta. Lo que vos decís, es más, yo en autos cero kilómetros, alta gama, veo políticos, sobre todo, gente que trabaja por ahí en ANSEC, en algún organismo oficial con un buen sueldo, y toda la gente que conozco de campo tiene un auto ahí nomás. Bueno, hay gente de campo que tiene camionetas importantes también. Digo, no es cuestión de emparejar, habría que ver, no sé, cómo tomar, no es la única medida a tomar, ¿no? Bueno, cuántas hectáreas está manejando esa persona, ¿no? Exacto. Y después, bueno, la otra cosa, la que siempre es la discusión, es que a veces una camioneta se necesita como herramienta de trabajo. Es una herramienta de trabajo. Algunos la usan por una cuestión de pinta nomás, pero para otros es una gran herramienta de trabajo. Para, digamos que, ley del 80-20, el 80% es un utilitario, una herramienta de trabajo. El otro 20 puede ser que queda bien o le gusta. Sí, o no, ni tiene campo, pero la camioneta... Ni tiene campo, no, no, por supuesto. Bueno, la verdad que siempre es interesante, digo, más... Ahora, un tema que yo quería tocar... Como para redondear. Como para redondear y finalizar, es importante que en un momento se respete a todo el sector agropecuario, que no sólo que provee toda esa cantidad de dinero al Estado, que paga el hospital, el municipio, todo paga, la educación, sale de ahí. Pero a la vez, esa gente trabaja, invierte capital, arriesga capital, ¿sí? Y cuando lo da mal se las aguanta, porque no tiene otra opción. Cuando mucho venderá el campo. O sea, es una gente que aporta y a veces no tiene tal vez el reconocimiento que se merece. Pero cuidado, ¿eh? Yo trato de respetar o admirar a la gente por otros parámetros, con él si tiene un coche último modelo. O sea, por ejemplo, me resulta respetable la familia Cano. Eduardo, Fernando, Sebastián, yo estuve con ellos trabajando, desde que aclaró hasta las 12 de mediodía, trabajando en la manga. ¿Sí? Y después se siguen con su trabajo. Y no usan el auto alta gama. Pero, y trabaja porque es una explotación chica, como decís. Las márgenes están ahí. Como me resulta respetable, ponele Julio Giglio al Bañil, que todos los días a 6 y media se levanta, y los domingos también para... Y trabaja todo el día. Y su hijo también. Y hacen ladrillos. Perfecto. Y es gente... Y para mí son respetables. Del mismo modo que el de vidrio polarizado, que crea conejos por hobby, y no produce, sino que esa plata no sé de dónde salió, no tengo yo manera de explicarla, no me resulta. O sea, que es respetable el hombre que trabaja, para mí, y también debería ser respetable el hombre que aporta al Estado, o sea, el que paga impuestos. ¿Sí? Gracias por venir, como siempre. En cualquier momento, cuando quieran, seguiremos hablando, porque quedan muchas cosas en el tintero que en su momento las masajearemos. El doctor Jorge Villalba, hablando de medicina veterinaria, en este caso, bueno, charlando obviamente del campo, que es hoy el tema del día. Ya seguimos.